Mi madre. No quiero ni pensar en lo que hará esta. Como perdí el avión, le dije al taxista que me llevase al último rincón del mundo donde Carmine pudiera buscarla. Gracias. Lo malo es que todo el mundo se ha instalado aquí. Esta noche necesito calma e intimidad. ¿Cualquier nombre vale? Abe, hablaré con el Papa para ver si le canoniza. Carmine Vespucci. Bensonhurst. Brooklyn.